Solo los débiles renuncian. ¿Es Alotano? Se lo arrojé en el héroegasmo. El maldito ni pestañeó. Me arrepentiré toda la vida de haberme perdido el héroegasmo. Pero no, no es Alotano. Verás, la textura está mal. ¿Qué es entonces? Averigüémoslo. Ok. Ok. Oh, oh, oye, oye. Es solo un piu queramín. Está bien. Ya sabes. Frenchy, estás bien jodido. Pues ya somos dos. ¿Qué es eso? Pues ya sabes. Gracias por ver el video.